Seguimos con Puerto Rico Gana, óyeme. Las mejores mañanas están en Telemundo, comenzando con Silvana Sin Lana, Hoy Día Puerto Rico y la suerte de Loli. Vean esto. Oye gato, ¿qué signo tú eres? Yo soy Leo. Muchacha, ¿es el color favorito? ¿Turquesa? Magenta. Este lunes conocerás el color de la suerte y lo que deparan los astros con María Patricia. Además, en Pasaporto del Mundo nos vamos a República Dominicana. ¿Qué? Hoy Día Puerto Rico. Mañana son de Telemundo. Óyeme, y si usted quiere venir a jugar aquí a Puerto Rico Gana, mire, para venir a jugar presencial y disfrutar con todos, envíe la palabra por texto al 787-420-9020. Envíe jugar usted ese número, 787-420-9020. Escriba jugar y de producción lo van a estar llamando para que venga a los diferentes juegos o a cantar o a la llave o a lo que busquemos aquí. Así que lo invitamos con todos los protocolos. Venga a Telemundo, la pase bien, disfrute con nosotros. Y yo estoy listo, señoras y señores, para que alguien en su casa gane hasta 400 dólares en el tiro ganador. Vamos a ver si hoy nos vamos victorioso. Primera llamada, 641-2178. 641-2178. Llama, 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 llama. Todo Puerto Rico jugando con nosotros el tiro ganador. Señor, tengo a todos los integrantes de Puerto Rico ganas. Vamos a ver a quién escoge nuestro amigo o amiga que nos llame. Hello, buenas noches. Buenas noches. Ajá, ¿quién me habla? Ivón de San Juan. Ivón. Ivón de San Juan. Ivón de San Juan. Ivón, primero que todo, ¿quién de los muchachos o muchachas tú quieres que lance la bola de balonceta por ti? Ya que a les DJ, yo quería a les DJ, pero no va a poder. La modelo de al lado. La modelo de al lado. La muchacha rubita. La muchacha... Estefany, Estefany. Estefany, ¿tú quieres que Estefany la lance por ti? Estefany. Ok. Ahora te pregunto, ¿tú quieres que Estefany lance por 100 dólares? Estefany lance por 200 dólares. ¿Por 300 o por 400? 200. ¿Cuánto? ¿Por cuánto? Por 200. Por 200. Ay, ay, ay. Vean, aquí. ¿Eh? Estefany, ¿no quieres por 50? ¿Ah? ¿No quieres por 0.50? ¿O por 100? Por 200. Dale, por lo siento. Estefany, van a una. Estefany a las dos. Cuando tú quieras, Estefany, dale. Ay, 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 ay. ¡Oh! No pudo ser. Una llamada más, una llamada más. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Llama, llama, llama. Gracias por llamar, mi amor. Próxima participante o participantes. Hello, buenas noches. Hello. Hello. Sí, ¿qué me habla? Soy Ivón. Todavía estoy aquí. Todavía está Ivón. Todavía está Ivón. Ah, Ivón, necesito otra persona. Es que es Ivón. Ok. Ivón, gracias. Próxima llamada, próxima llamada. Hello. Buenas noches. Yo cogí a ella porque nunca fallo. ¿Cómo es? Ivón, Ivón tiene el cuadro bloqueado. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Ivón ha cortado el cuadro. Dijo, si no gano yo, no gana nadie. Hackeó el cuadro. Lo hackeó. Lo hackeó. Ok. Próxima llamada. Hello. Buenas noches. Hola. Ajá. Mira. Ajá. Buenas noches. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? María del Carmen. María del Carmen. ¿Quién tú quieres que lance la bola por ti de todos nuestros integrantes? Menos Estef. Ajá, estoy aquí. Menos Estef. María del Carmen. María del Carmen. ¿Quién tú quieres que lance la bola? Para hoy. Finito. Finito. Dale, finito. De 100 pesos. Este, está bien. De 100 o de 200. Está bien. De 100. María del Carmen. ¿De 100 o de 200? ¿De 300 o de 400? ¿Ah? ¿De dónde? Este... ¿De 100 o de 200? De 100. De 100. Dale. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿100? Sí. La dojeo Finito. ¡Guau! ¡Nos vemos! Dinero. Dinero. Muchos premios.